En una zonada terminó una operación militar en zona rural del municipio de San Calisto, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido llegaron a ejecutar la captura de dos personas indicadas de pertenecer al grupo armado organizado Los Pelusos. Detalles de esta operación y de la situación que se registró el día de hoy en horas de la mañana en esta zona del Catatumbo se refirió el general Mauricio Moreno, el comandante de la segunda división del ejército. En desarrollo de una operación coordinada con la Policía del Cuerpo Élite de la Dirección de Investigación Judicial, la Fuerza Aérea Colombiana y por una orden directa de la Fiscalía General de la Nación, en la mañana de hoy, en la madrugada, fueron efectuados dos allanamientos en la vereda La Primavera del municipio de San Calisto. En esta operación se logró la captura de alias Vallenato y alias Misael, dos criminales al servicio del grupo armado organizado Los Pelusos, quienes están sindicados de participar en el homicidio múltiple que sucedió en el Tarra el 31 de julio del año 2018, e igualmente otros homicidios. Es importante resaltar que en este homicidio múltiple fueron asesinados vilmente cuatro exmiembros de las FARC y un líder social. Con esas dos capturas se da cumplimiento a una circular azurta de Interpol, la cual da cuenta que esos dos criminales tienen orden de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio y porte ilegal de armas. Desafortunadamente, a la una de la mañana, personas desconocidas atacan a las tropas mediante una azonada y arrebatan de la custodia del ejército a alias Vallenato. Producto de este ataque aleve a las tropas, hay una persona que dice o al parecer tiene una lesión en uno de sus pies, se le ofrece la extracción para cumplir con el derecho internacional humanitario, no lo aceptan y las tropas son provocadas de manera reiterada. Haciendo gala del máximo entrenamiento y del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, evitamos la confrontación. Producto de esto, estos cuatro hombres, un capitán, un sargento y dos soldados, son retenidos ilegalmente por unas personas que dicen estar representando a los habitantes, lo cual para el ejército no reconocemos, ya que los líderes sociales son parte de quienes protegemos con más delicadeza y con más atención. En este momento los han llevado a la escuela de San Ignacio y los tienen retenidos de manera ilegal, amenazándonos con que van a tomar acciones de hecho contra estos hombres, héroes de la patria, que están solamente cumpliendo con una orden de la Fiscalía General de la Nación, en acompañamiento de la Policía Judicial y con apoyo de la Fuerza de la Colombiana. Nuestras fuerzas militares, tenemos un entrenamiento superior, lo que ha evitado que a pesar de que los hombres están armados, no hayan hecho uso de las armas, por el contrario, han generado todos los protocolos para que cualquier situación pueda ser controlada. Hacemos responsables a esas personas que se dicen ser representantes de alguna comunidad porque sabemos que los campesinos de San Calisto son personas honradas, honestas, agricultores que están buscando solamente construir un mejor Catatumbo y un mejor Norte de Santander. Ahí, nuestros hombres han mantenido el respeto por ellos, a pesar de que han sido víctimas de vejámenes y de ataques con machetes y con palos. Esperamos que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y, por supuesto, la Personería y la Alcaldía de San Calisto, hagan ingentes esfuerzos a fin de que estos jóvenes puedan regresar al seno de su unidad militar, donde continuarán desarrollando operaciones militares para neutralizar todos los factores de estabilidad que están agobiando al Catatumbo. Ante la mediación de los organismos de control, defensores de derechos humanos, pues se está buscando la solución para este problema que se suscitó en medio de una operación militar. Queda pendiente entonces la captura de una de las personas por las cuales iban las unidades en desarrollo de esta operación militar. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro, desde el Batallón de Infantería Nº 15, Santander.